...parar al hospital con el rostro totalmente desfigurado por los múltiples golpes contusos que le provocó otro que habría reaccionado celoso porque la víctima miraba a su mujer. Luis Alfredo Murillo compartía junto a otros amigos con el agresor Mauriz Porfirio López cuando empezó una discusión que terminó a golpes. El agresor habría alegado que la víctima miraba de una manera inadecuada a su mujer. Los abogados de la víctima, Carlos Madera y José Ángel Ulerio, dijeron que el agresor estaba celoso. Agradecemos al reportero Miguel Valdés por enviarnos la información desde la zona. Vamos a escuchar las declaraciones de los representantes legales de la víctima. Mauriz Porfirio interpretó que nuestro representado estaba pretendiendo a su señora en momentos en los cuales este empieza con unas agresiones, incluso le propina varios botellazos en los cuales le produjeron las heridas que nosotros le mostramos a la gente. ¿Él pensaba que le estaban mirando a la mujer o caqueteando a la mujer? Sí, fueron un asunto de celos que produjeron que unos celos infundados de parte de Amauris los cuales provocaron que de manera enfurecida le fuera arriba a nuestros representados. En las condiciones que quedó nuestro representado de poder recibir una golpiza de parte del ciudadano Amauris Porfirio López Salcedo, quien está fuertemente armado como establece la Policía Nacional en el Se Busca, que ha publicado sus datos que se encuentra aquí el día de hoy, causándole a nosotros representados al momento del hecho graves daños como trauma cráneo cefálico, trauma en emilor, órbita maxilar, unos cuantos más, múltiples lesiones en región facial, con unos días de curación de más de 30 días. Es lamentable todavía que la violencia en nuestro país esté acaparando los primeros y principales titulares de los medios, pero nosotros como sociedad debemos de revisar esa parte. En esas atenciones, nosotros aportando como auxiliares de la justicia, que somos abogados y en el caso específico como representantes legales del señor Luis Alfredo Morillo, vamos a hacer que esta persona pague por los hechos que ha cometido.